¿Qué es el tiempo? Sí, yo lo voy a hacer así. Ok, gracias Andrés, gracias a todo el mundo para recibirnos aquí hoy. Nos ofrece una ocasión increíble para compartir experiencias internacionales. Realmente gracias a todo lo que sea posible. De todas formas, sí, más preámbulos. Quería apuntar un poquito más porque lo que está detrás de una arquitectura como la que ven aquí hoy, en el coste vertical, es un poquito de dónde nace la idea y cuál es el mensaje. Bueno, la primera consideración es que la sociedad de este mundo y el mundo se están convirtiendo en un paisaje general continuo y que el borde entre la ciudad y la naturaleza ya se está borrando, ya no hay más ese borde. Y si piensan en todas las invasiones de animales que eran selvajes, que se están invadiendo en el espacio urbano, se dan cuenta de que nosotros, el ser humano, ya ha invadido su ecosistema. Ya no hay más ecosistemas naturales incontaminados. Entonces tenemos que pensar en términos de invidación. Las ciudades al mismo tiempo producen el 75% de la dimensión global de la minería carbónica. Y la minería carbónica mundial que se ha producido ha recientemente llegado a niveles que nunca se habían visto en la historia del mundo. Al mismo tiempo, la reserva de hielo, los coros, está disminuendo con una velocidad increíble. Y hay fenómenos de desforestación muy, muy, muy repentina. Así que cada año desaparecen 5 millones de hectáreas de floresta. Las ciudades al mismo tiempo, lo que estamos diciendo, se están comiendo, se están engrandeciendo y se están comiendo lo que era el versante rural, digamos. La población mundial se está comiendo urbano. En el 2012, la población urbana mundial ha superado la población rural mundial. Y esos son dados de los estados de las Naciones Unidas. Estos dados van a engrandirse en los años, en unas décadas. Así que, en las ciudades de las que estamos hablando, están hechas por el 90% de las casillas que hay son cubiertos en vidrio. Es un paisaje totalmente mineral. Así que les vamos a presentar 6 argumentos de cómo enfrentar los desafíos de las ciudades del futuro. El primero es que, digamos, el crecimiento de la ciudad, por un lado, no se puede cortar, no se puede ni cortar, pero se tiene que reutilizar hacia un nuevo balance between el urbano y lo natural. La segunda, es que el modelo de una comunidad de alta densidad reduce la distancia entre el centro y la periferia, entonces reduce también el coste, el gasto de la infraestructura y de la movilidad. Y el consumo de campos agrícolas. El tercer argumento. Entonces, eso aporta la densificación de lo construido. Así que empezamos a pensar en torres mundo, que están ricas en biodiversidad y en diversidad cultural. Al mismo tiempo, el utilizar de forma responsable la madera contribuye a la sostenibilidad también para construir torres altas. Otro argumento es que la presencia de plantas y de árboles en la pasada contribuye a la reclusión a nivel de que acuerda. Entonces, la idea es que la arquitectura y la natura puedan crecer paralelamente y ir juntos. Y entonces dar vida a otra forma o nueva ecología arquitectónica hacia el mundo. Ahora, les queremos presentar, porque toda esa filosofía, en este momento, estaban intentando construir, junto con la FAO y las Naciones Unidas, y con el Comuna de Mántava y Politécnico de Milán, hemos lanzado una perla mundial, que es para un fórum mundial que va a ocurrir en Mántava desde el 28 de noviembre al primer de diciembre de este año, en el que estamos llamando arquitectos, manifestadores, agronomistas, y representativos de la ciudad, administrativos, a trabajar todos juntos para, digamos, en el tema de la forestación urbana. Así que les voy a mostrar ahora un video que acabamos de lanzar y de producir, que es una perla, y donde van a ver una lista también de políticas que habría que implementar, y que luego les voy a explicar más en detalle. Vamos, saludos. Gracias. 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 Poner una regla así significa tener un verde compacto que no esté fragmentado, que tenga una valencia económica. Aquí ven un poquito las imágenes. Queríamos mucho tener este grande parque urbano con una arquitectura al borde. Y estas torres que concebimos son torres que llevan biodiversidad en las fachadas y llevan una diversidad cultural y funcional dentro. Entonces, no son monofunción, sino que hay funciones híbridas. Aquí ponemos social housing o co-working, estudios de hotel a otro piso, con laboratorio musical, el housing para young professionals, residencias, lugares de culto. Entonces es la idea de que un aspecilo sea realmente una superimposición de diferentes usos y funciones. Aquí imaginamos que pudiera ir la expansión de la Academia Librera, que es así despacio. Entonces, nuevas funciones urbanas, una nueva mosquea para los cultos y religiosos también. Y bueno, este tema lo demilinamos un poquito en todas las áreas que tuvimos. Esa otra declinación, cada una de las áreas tenía una distinta declinación de paisaje. En ese caso, este era un jardín botánico con todas las especies animales de la Lombardía, vegetales de la Lombardía. Y con esa estructura que también tiene un valor escultorio urbano para conectar las dos partes de la ciudad. Y también permitir espacio público, digamos. Un poquito de imágenes. Bueno, este era un poquito para darle una idea de la política a la escala urbana. Ahora vamos más a lo que llamamos la inserción de biodiversidad puntualmente dentro de la ciudad. Entonces vamos a mirar la idea que está detrás de esas arquitecturas del bosque vertical. Empezamos con el bosque vertical de Milán, que era el primer protótipo de ese tipo de arquitectura. Aquí ven cuánto, cuánta energía de carbónica absorben al año, casi 20.000 kilos por año, y cuánto oxífero produce. Y, bueno, estas son imágenes un poquito recientes. La verdad es que en los últimos tres años, se inauguró en el 2014, entonces ahora estamos en el 2018. En los últimos cuatro años, la vegetación literalmente se triplicó. El volumen de los árboles se ha explotado, literalmente. Y, bueno, voy un poquito más adelante. La idea es, un poquito es, que esas arquitecturas puedan transformar el nitril carbónico en oxígeno, que sea un dispositivo que antes pro le llamamos. Entonces que limite la crescita urbana infinita, y entonces un modelo de densificación urbana, y al mismo tiempo un modelo de reforestación. Porque en estas dos torres hay dos hectáreas de floresta, que son equivalentes a dos campos de fútbol. Es un dispositivo de desmineralización, porque junto con otras políticas de techo verde, de pachada verde, de jardín verde, y otra forma de inserción de la naturaleza dentro de la ciudad puedan contribuir a la desmineralización. Es un dispositivo también que multiplica la biodiversidad urbana. Quizá esta es, digamos, la función más innovativa que tiene, porque su valor no está tanto en la sostenibilidad. Si conseguimos la sostenibilidad como, digamos, la idea que el ser humano alivie su presencia en el planeta, sino que es una arquitectura que tira a multiplicar la presencia de especies vegetales y luego también animales claramente, densificándolas. Entonces, utilizando menos espacio posible. Aquí ven un poquito de imágenes de la construcción de esa arquitectura. Las plantas estuvieron por dos años dentro de un bi-bio, Diversary, donde se acostumbraron a vivir dentro de un espacio limitado. Así ven estos dispositivos, estas membranas, están justamente planificadas para que las raíces se acostumbraran a encontrar los nutrimientos necesarios en una moción de suelo limitado, digamos. Aquí ven un poquito de imágenes de la construcción, cuando los árboles fueron traídos a la altura. Fue la primera vez, creo, en la historia de la arquitectura, que hubo árboles a 100 metros de altura. Y eso un poquito es el desafío de este tipo de experimentos. Bueno, y ese era, digamos, ha sido, bueno, esa es otra parte importante. Hubo una parte de investigación y de lichesta muy, muy importante para llegar al bosque vertical. Por ejemplo, hubo que ir a la galería de venta para ensayar hasta que, con fuerza, los árboles resistían. Porque, claramente, traer un árbol a 100 metros de altura significa, ¿no?, estar seguro que no se caiga en la cabeza de nadie. Entonces hubo que, aquí estaba en Miami, y hubo, digamos, los árboles estaban puestos a una fuerza de 250 kilómetros horarios para mirar su resistencia. Entonces, de aquí surgieron, por ejemplo, algunos dispositivos. Las raíces dentro del vaso están muy bien apretadas, digamos, dentro de una caja, que seguramente no se va a volar. También el suelo está justamente planificado para ser no demasiado pesado y no demasiado ligero para, digamos, darle los nutrimientos, pero al mismo tiempo. Claramente fue un desafío también para los ingenieros, que tuvieron que, digamos, enfrentarse con una geometría variable, porque claramente las plantas viven y crecen y el peso que dan a la estructura varia. Entonces, bueno, hubo que trabajar desde el primer día en equipo muy similar entre los botánicos, los arquitectos y los ingenieros. Esto lo pueden entender. Los tres equipos tuvieron que trabajar siempre juntos. Y, bueno, un poquito sobre, digamos, el sistema hídrico que es centralizado para, digamos, todos los envasos y como... Matas. 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 Digamos, hay sensores que detectan cuánta humedad hay, cuánta agua requieren, etc. Y, digamos, toda la arquitectura funciona un poquito como un árbol, porque el agua se toma desde el suelo, se circularmente irriga todas las plantas y después se devuelve al suelo, ¿ok? Este fue el primer protótipo de una arquitectura que ahora ya se están reproduciendo en otras partes del mundo. La segunda fue, y está ahora mismo en fase de, digamos, de cumplimiento del proyecto, es la Perraz de Sedre, en Lausanne, en Switzerland. Y aquí hay, aquí ven como es una, un poquito, una distinta variación sobre el mismo tema. Aquí no hay balcones, sino loja. Y una, digamos, la forma, la proximidad entre plantas y seres humanos es un poquito distinta, porque aquí ven como funciona. No hay más, digamos, una, el balcón. Las plantas no están a un metro de altura, sino que están al piso por debajo. Bueno, son variaciones de tipo compositivo. La tercera es la de Nanjing, en China. Aquí ven los dados, aquí hay, bueno, estamos en China, es completamente un otro mundo. Son dos torres que en este caso involucran también un piso de moho, espacio potencial, a la planta baja. Y, bueno, hay más en este momento que se están construyendo, pero le quiero mostrar la última, digamos, que entrudo, que está en Eendhoven. Esta creo es interesante porque es la primera torre verde que está dedicada a la uso social. Entonces, está dirigida a estratos de población con menos recursos. Entonces, esta ya se está desarrollando en este momento y se va a construir el año que viene, en Eendhoven. Bueno, esto, en la parte de torres verticales, también le quería, hay más imágenes de lado grudo, y variaciones sobre el tema de la fachada y de los balcones y las plantas en que parte del edificio están las distintas especies. Entonces, claramente hay un estudio específico del equipo de botánico, dirigido por Laura Beatty, que claramente hay unos criterios para elegir cuál planta va en cuál posición. Hay distintos criterios. Uno, digamos, es su resistencia al viento, digamos, su posición, norte, sud, este, orde, etc. Aquí ven distintas tipologías de fachada y, bueno, esto, en la de Eendhoven, es un tipo de apartamento, como lo decía, para, digamos, social. Y la cosa interesante es que hay un núcleo de servicios que se repite a todas las, aquí la ven. Estos núcleos se van repitiendo y los departamentos son prácticamente como si fueran los, así, de 50 metros cuadrados. Y cada habitante va a tener un árbol. Y, bueno, ahora miramos declinaciones sobre la arquitectura de las Torres Verdes. Ahora les quiero mostrar la última parte, que es la ciudad bosca. La primera cosa más importante es que ese es un modelo que se desarrolló para China. Y eso es muy importante decirlo al principio porque tenemos que entender cuál es el modelo de urbanización de China, que es muy distinto a la europea. Entonces es un modelo que es, digamos, hace una urbanización total. En este momento hay clúster de megalópolis. Hay megalópolis que son de 150 millones de habitantes. ¿Verdad? Entonces la idea de la, de la, de la Forest City es de, de, de crear núcleos densos, eh, como si fuera un network de núcleos más denso. Contra el control. Eh, aquí lo ven, un poquito más. Y, ¿cómo sería? Este sería, eh, lo de, eh, este es el liuzu, es otra forma. Es un modelo muy denso y también, eh, para elevar la biodiversidad. En este momento en el año pasado. No hay link de audio en el año pasado. Ahí va, un cort. Ahí va, un corto.